¡Gracias! Bueno, quisiera felicitar al pueblo de Cascante y a todos los entes implicados por la iniciativa, por seguir trabajando, por la extraordinaria acogida de público y también de repercusión mediática y en redes sociales que tiene no solo durante la semana propiamente, sino durante todo el año la Semana Romana. Y por cómo se ha convertido en un elemento, en un hito, yo creo, en Navarra, en la socialización del patrimonio y en el compromiso por hacer sentir el patrimonio a los cascantinos como algo propio. Y cuando hablamos de patrimonio, no solo hablamos de patrimonio arqueológico, sino también de historia, de tradiciones, de cultura, que son elementos que se vertebran perfectamente en este evento que, bueno, pues con esta conferencia vamos a inaugurar. En realidad es siempre tan gustoso venir a Cascante que en esta ocasión, por primera vez, se ha roto un poco la alternancia tradicional, que era una especie de pacto no escrito entre los tres coordinadores, el profesor Beltrán, la investigadora Marta Gómara y yo mismo, por la cual intentábamos rotar en las conferencias. Es decir, en ningún año hemos hablado los tres, pero este año va a ser así. Lo cual yo creo que es una muestra clarísima de cómo todos, a pesar de ser final de curso, de que llegamos cansados, con muchos retos y en los últimos días, además, gracias a los bañales, muchas emociones, venimos con mucho gusto a presentar, en ocasiones a lo mejor no siempre novedades, pero sí contenidos que ilustren ese pasado antiguo, porque no hablaré exclusivamente del mundo romano en el entorno de Cascante. Bien, ante un tema como el que me va a ocupar, lo que el mundo antiguo escribió sobre Cascante, el título latino, Latinorum veterum cascantenses, está tomado de la relación de ciudades del conventus casar Augustanus que elaboró Plinio el Viejo y en la que se sanciona ese carácter de ciudad de derecho latino antiguo, de latium vetus, un asunto que discutiremos más tarde, que es el tipo de privilegio jurídico del que disfrutó Cascante, a mi juicio, desde época de Augusto, aunque no han faltado en los últimos años propuestas innovadoras al respecto, de las que hablaremos, bueno, pues con un tema como ese, lo que el mundo antiguo escribió sobre Cascante, bueno, pues yo quisiera tener un recuerdo especial, aunque no lo conocí personalmente, a Juan Ignacio Fernández Marco, que nos dejó, como se ha recordado, en la inauguración, precisamente en el transcurso, digamos, de este curso académico, entre otras cosas, porque prácticamente todo lo que el mundo antiguo, al menos en fuentes literarias, escribió sobre Cascante, él lo recogió, pues bueno, en el volumen uno de ese sensacional, compilación de fuentes históricas sobre Cascante, que es el libro que tienen en pantalla, Cascante, Ciudad de la Ribera, prácticamente él glosó todas esas fuentes, hizo en gran medida la exégesis y el comentario con los materiales que había en su momento de todos esos textos y la realidad es que cuando, bueno, pues yo empecé a trabajar sobre el ámbito vascónico y el ámbito navarro en la antigüedad, pues bueno, fue un libro con el que me tropecé, y bueno, y la realidad es que poco de lo que yo pueda decir aquí no estaba ya dicho por él, con lo cual vaya con esta diapositiva mi recuerdo y mi respeto también por su trabajo y bueno, pues si me permiten, quisiera también dedicar la conferencia a su memoria, ¿no? Consciente de que muy probablemente habría disfrutado escuchándola, bueno, pues como yo disfruté también enfrentándome a esos trabajos, pues bueno, que me abrieron un panorama de fuentes perfectamente ordenadas como el que espero poder presentar a continuación. Bien, entrando ya en materia, cualquier aproximación que hagamos a algún asunto relacionado con la antigüedad nos obliga a plantearnos de qué fuentes disponemos, qué fuentes están a nuestro alcance, qué características tienen esas fuentes y qué problemas subyacen al tipo de material que tenemos, ¿no? Es tradicional que quienes nos dedicamos a la antigüedad, bueno, pues nos quejemos de la escasez de fuentes. Yo no me voy a quejar, pero sí que voy a subrayar que en el caso de la historia antigua de Cascante, esa escasez de fuentes que es general para el mundo antiguo, sencillamente se replica o se reproduce también para la cuestión que nos va a ocupar. Fundamentalmente tenemos dos tipos de fuentes, como la mayor parte de los aquí presentes saben, las fuentes arqueológicas y después las fuentes escritas, ¿no? Que en el caso, además, de Cascante se compaginan muy bien las literarias, las epigráficas y las numismáticas, de modo incluso que de algunos de los periodos de la historia antigua de Cascante, en realidad lo que tenemos básicamente son acuñaciones monetales y es eso lo que nos permite trazar algunas ideas y algunas teorías sobre la caiscata prerromana. En primer ámbito, en primer lugar, tendríamos las fuentes arqueológicas, ¿no? Ahí tienen dos imágenes que ilustran muy bien, bueno, quizá el adjetivo que se podría añadir al principal sesgo que tienen las fuentes arqueológicas respecto de la Cascante antigua y ese adjetivo es el de la desigualdad. Conocemos muy bien, con espectaculares hallazgos, como ven en la imagen, cómo estuvo articulado el poblamento rural, a qué se dedicó, además, económicamente, en época del Principado Romano, el territorium de Cascantum, que además conocemos muy bien su articulación gracias al bronce de Agón, del que se ha hablado, hablaré yo y se seguirá hablando por muchos años en esta sede, pero, sin embargo, estamos todavía bastante huérfanos de información respecto de la parte urbana, de lo que sería el opidum o el muniquipium, en el que se desarrolló la vida de los cascantenses o de los cascantini, como dicen de manera ambivalente los textos, antes de la llegada de Roma y después de la llegada de Roma y de la conversión de Cascantum en municipio de derecho latino. Hablaremos después de dónde pudo estar ubicado el solar de la Cascata pre-romana y de la Cascantum romana, aunque en eso hay bastantes menos dudas, pero lo cierto es que el trabajo que se ha venido haciendo en el entorno rural de la cascante, digamos, histórica, ha dado muchos frutos que, en cualquier caso, se pueden aplicar también a nuestro conocimiento, como digo, todavía muy limitado, del casco urbano, de la Cascata pre-romana y de la Cascantum romana. En segundo lugar, una advertencia que está muy vinculada a las características que tienen nuestras fuentes antiguas sobre cualquier cuestión, pero en el caso de la vida urbana y del poblamiento de manera especial, es que no podemos estudiar las fuentes, como se ha dicho también en las palabras de Marta Gómara en la inauguración y también en las de Santi Rueda, no podemos estudiar los testimonios que tenemos de manera exclusivamente aislada, porque si quisiéramos sencillamente hablar de las menciones concretas que hay a Cascantum en las fuentes literarias, cambiando ahora el registro literario y abandonando el arqueológico, pues acabaríamos sencillamente en cinco minutos, porque son tres textos, no hay mucho más. Pero, sin embargo, sí que hay una intensa tradición geográfica, que es algo que, junto con la etnografía, interesó bastante a los autores antiguos, que nos permiten conocer datos de cómo sería el medio ambiente, en fin, las circunstancias geográficas, económicas, el ecosistema, en definitiva, de Cascantum en época romana. Por eso, no es tanto un problema, sino un recurso metodológico que obliga a los historiadores a escudriñar el mayor número posible de fuentes para construir un discurso más o menos articulado y no excesivamente focalizado. Eso nos pone ante un tercer problema que es inherente especialmente a las fuentes literarias y es el de la naturaleza de las propias fuentes. Curiosamente, si uno piensa en Libio, en Estrabón, en Plinio o en Ptolomeo, que son autores que han hablado, Estrabón no específicamente sobre Cascantum, pero sí sobre su entorno y los otros tres, específicamente sobre Cascantum, que además se da el caso de que manejaron fuentes de información extraordinarias, bueno, pues uno esperaría encontrar mucha más documentación que la que realmente, luego la desentrañaremos, estos autores nos aportan. Y, sin embargo, uno se aproxima a epitomistas o a poetas que más o menos hablaron sobre el entorno del Valle del Ebro, que no conocieron de primera mano y que sencillamente se limitaron a describir a partir de las descripciones de terceros y encuentra alusiones que son especialmente interesantes y especialmente jugosas respecto del entorno del Ebro y del entorno en el que Cascantum floreció, como he dicho, como municipio de derecho latino y antes como ciudad prelatina, seguramente discutiremos esto también más adelante, de Raigambre, Celtiberica. A este respecto, creo que no hay que perder de vista dos textos, que yo suelo utilizar como reflejo de cómo en ocasiones, pues bueno, hay alusiones geográficas que no han cambiado en absoluto, que uno para la época de Adriano y otro para la época Flavia, nos dan información sobre el entorno y la vida y el paisaje de Cascantum en época romana. El primero es ese texto de las Noches Áticas de Aulogelio, en el que este epitomista, como decía, de época de Adriano, ya del siglo II, se hace eco de una serie de noticias de Marco Porcio Catón, que probablemente conoció de primera mano porque, bueno, pues estuvo destinado en varias campañas en el norte peninsular en torno al año 190 a.C. y que nos da varias alusiones geográficas especialmente interesantes para encuadrar el territorio y el paisaje de Cascantum en época romana. Nos habla de unas minas de plata, nos habla también de un gran monte de sal, que como dice el texto, cuanto más lo excavas más crece y que habitualmente se ha identificado con todo el entorno entre Alagón y Zaragoza y el área de remolinos donde todavía la sal sigue siendo un recurso en explotación y nos cita, creo que es la primera referencia, la más antigua referencia, un compañero de viaje de los cascantinos y de los tudelanos y también de los zaragozanos y en general de todo lo que se mueve en este entorno del Valle del Ebro, que es el Cierzo, esa noticia muy gráfica de Aulogelio tomada de Catón, según la cual dice que hay un viento, el Kerkius, que cuando sopla llena la boca y es capaz de derribar a un hombre armado o incluso a un carro cargado. Una noticia, si quieren, anecdótica, pero que describe muy bien la potencialidad también de este viento en época romana. La segunda noticia, quizá más circunscrita geográficamente, procede de un casi paisano, como lo hemos llamado aquí en otras ocasiones, el bilbilitano marcial, poeta que escribe en época Flavia, que tuvo cierto éxito, aunque tuvo también que malvivir en Roma durante algunos años y que desde Roma añoraba la geografía y la rudeza, como dice ahí, de los topónimos y de los paisajes de su entorno, el entorno de Bilbilis, que es un entorno claramente moncaíno y que, por tanto, también es replicable al ámbito en el que vamos a circunscribir geográficamente esta conferencia inaugural, pero también las que van a seguir durante el fin de semana. Como ven, en ese texto de los epigramas de Marcial se habla de Bilbilis, se habla del poder en metal que tiene Bilbilis y su entorno, se habla del jalón y su capacidad para templar las armas, se habla de una población de celtas e íberos, se alude al Tajo y también se habla de ese viejo, ese Cayum Véterem, el viejo moncayo, que obviamente corresponde a un hito geográfico que todavía adorna el horizonte de los cascantinos. Después hay una serie de alusiones en las que algunos investigadores han querido ver la más antigua mención a Tudela, aunque, en fin, yo creo que es un asunto bastante discutible y muchos otros topónimos todavía sin reducir, aunque para todos se ha propuesto alguna reducción, que, en cualquier caso, habría que buscar en este entorno del moncayo, del jalón, del Keyless y del ámbito, por tanto, metalúrgico, que veremos que es una característica básica, sobre todo, de la caiscata prerromana. Quizá uno no espera en un epitomista como Aulo Gelio, en un poeta como Marcial, este tipo de noticias, y, en cambio, y a eso es a lo que iba antes, cuando hablaba de los problemas inherentes a las fuentes literarias, uno espera que Libio, Estrabón o Plinio, y particularmente Libio y Plinio, que hablan específicamente sobre cascantum, nos hubieran dado más información. Pero esos autores escriben, quizá no tan libremente como lo hacen Aulo Gelio y Marcial, la poesía y la capacidad de síntesis de Aulo Gelio, que recogía noticias de distintos sitios y que convertía su saber en un saber casi enciclopédico, tiene menos límites y, en cambio, estos autores antiguos que tienen en pantalla, todos buscaban un objetivo que cumplían con los textos que escriben y con las alusiones que en ellos se hace a cascantum, aunque nosotros quisiéramos que nos hubieran dado más información. Libio, sencillamente, busca contar las principales hazañas de la historia de Roma para engrandecer la potencia de Roma y, por tanto, el episodio desertorio pasando por el territorio de los cascantinos no tiene especial relevancia, sencillamente es una anécdota que se cita, además, en un pasaje que nos ha llegado corrupto. Estrabón, cuando habla del entorno del Ebro, de los vascones, de la población céltica y de la población ibérica, lo que busca es contraponer civilización y barbarie y no le interesa dar otro tipo de detalles. Y Plinio, que fue quizá el mejor informado, el que manejó fuentes de mayor entidad, porque eran fuentes oficiales, administrativas y de extraordinaria solvencia, pues, bueno, se limitó a darnos una lista de ciudades de la que, en cualquier caso, podremos obtener, bueno, pues, cierta información, pero que habríamos deseado que fuera más generosa y que, además, lo repetiremos más adelante, estuviera actualizada, porque ya saben que Plinio, aunque escribe en época Flavia, traduce un estado de cosas seguramente de época de Augusto, ¿no? Muy documentado, pero caducado en el momento en el que él lo presenta. Bien, con toda esa información, escasa, pero creciente y, en cualquier caso, desigual documentación arqueológica y con variadas, pero útiles, aunque limitadas, referencias literarias, es con las que debemos trabajar para trazar la historia de Cascante en época antigua, de Cascante en los tiempos antiguos. Empezaremos nuestro recorrido, que tendrá, como pueden suponer, dos grandes apartados, con la caiscata celtibérica, con lo que sabemos de Cascante antes de la llegada de Roma, o, mejor dicho, antes de convertirse en municipio de derecho latino, porque, en realidad, la principal fuente que tenemos todavía para la caiscata prerromana son unas monedas que la población de Cascante no acuñó motu proprio, sino que lo hizo, sencillamente, como resultado de una decisión de Roma de otorgar la autonomía y el derecho de acuñación monetal a una serie de ciudades frente a otras. Asunto sobre el que hablaremos también a continuación, porque, como es tan poca la información que tenemos, intentaremos exprimirla al máximo. Bien, sobre esa caiscata, bascónica, celtibérica, prelatina, vamos a llamarla de momento, luego resolveremos esta disyuntiva etnográfica, nuestra principal fuente son las series de acuñaciones monetales que se acuñaron en torno al siglo II a.C. Sobre ellas hablaremos un poquito más tarde. Pero, nuestra única referencia al nombre prelatino de Cascantum es, precisamente, el rótulo de esas acuñaciones que ya adelanto, como saben, que son exclusivamente hechas, batidas en bronce. El rótulo que figura debajo del jinete lancero del reverso de los ases de la ceca de Cascantum ha sido objeto de revisión en los últimos años por un sagaz artículo del profesor Velaza y una posterior respuesta de los profesores Medrano y Olcoz, en fin, que vienen a añadir una serie de referencias en la documentación medieval que tampoco alteran demasiado la propuesta del profesor Velaza. Ese artículo, que está perfectamente disponible en la red, lo que viene a constatar es que hay una desigualdad filológica, lingüística, entre el topónimo prelatino Cascata y el topónimo romano Cascantum. Las diferencias saltan a la vista. Cascantum tiene una I antes de la silbante, antes de la S, que Cascantum no tiene. Los finales, además, son diferentes y Cascantum incorpora una nasal antes del final que Cascanta, llegaba a plantear el profesor Velaza para homogeneizar esos elementos, no tiene. Con lo cual, fíjense cómo, incluso, respecto de una alusión en una fuente primaria, que son las acuñaciones monetales de la Cascata prelatina, no hay ni siquiera acuerdo sobre cómo pudo producirse el paso etimológico de Cascanta a Cascantum, ni siquiera sobre la lengua en la que, bueno, pues se escribió, porque el signario es claramente un signario ibérico, pero la lengua no está seguro que sea una lengua celtibérica en la que se escribió ese rótulo, y tampoco, como hemos visto, sobre la pronunciación que en el idioma celtibérico, pues bueno, tendría ese topónimo, que, como he dicho, a partir del rótulo monetal es la única referencia que tenemos al nombre prerromano de Cascantum. Para cuando Cascantum en el siglo II a.C. acuña esas monedas a las que luego me referiré brevemente, bueno, pues Cascantum es sencillamente, utilizaré de manera ambivalente Cascantum también para la fase prelatina, aunque obviamente es el nombre romano, es sencillamente un opidum, una ciudad que surge como resultado de una serie de procesos de cinecismo y de reunión de la población en puntos destacados que Roma sencillamente viene a potenciar y que a partir del siglo V había ido alterando el paisaje y la configuración del territorio en todo el entorno peninsular y, desde luego, también, como ven en ese mapa de Javier Armendariz, en el territorio actualmente navarro. Cascantum habría surgido, o Caixcata habría surgido, exclusivamente como el resultado de la reunión de una serie de poblados o de aldeas de la Edad del Hierro concentradas en un punto que, quizá por el Keyless o quizá por otro tipo de razones, pues bueno, se convirtió en especialmente estratégico. El hecho de que después Roma convirtiera ese enclave en municipio es una manera de potenciar la importancia que ese centro había tenido desde el punto de vista jurídico, pero que desde el punto de vista territorial no añade nada al papel que seguramente, incluso antes del siglo II a.C., quizá el Cerro del Romero o el solar que tuviera la Caixcata prerromana, tuvo en la vertebración del territorio del Valle del Keyless. Esa ciudad, bueno, pues a la que vamos a seguir llamando Caixcata, sin incorporar esa nasal que sugería el profesor Velaza, sencillamente por un criterio de comodidad, sabemos que a partir del siglo II a.C., acuñó una serie de monedas articuladas en tres series, caracterizados siempre los anversos por la presencia de una cabeza barbada y de un arado en la parte trasera de la cabeza y los ases por el tradicional jinete lancero que ven en pantalla y los divisores por un caballo al galope con unos glóbulos en la parte superior de ese caballo. Fueron tres series, es una de las cecas, en fin, más parcas, digamos, en producción y en acuñación del panorama de las cecas prelatinas del Valle del Ebro y que según el Diccionario de Cecas y Pueblos Hispánicos, que es un poco el tratado de referencia para la organización del material numismático prelatino y latino en la península ibérica, habría que atribuir al círculo, digamos, tipológico de los verones. En fin, en esto hay bastante discusión porque también en ese mismo volumen se hablaba de una serie de cecas como presumiblemente vasconas y parece que aplicar un criterio etnográfico a un criterio, o superponer un criterio etnográfico a un criterio numismático, pues bueno, no da demasiado resultado. Ya veremos que desde el punto de vista étnico, para Caixcata se ha propuesto otra afiliación que no es la Verona, aunque en cualquier caso, tampoco los verones, como veremos a propósito del episodio desertorio, devastando el territorio de los cascantinos, andaban demasiado lejos. A este respecto, precisamente, como uno de los objetivos de la charla era también traer algunas novedades, no tanto de materiales, porque no se han producido nuevos hallazgos, aunque sí que hay alguna cosa, en fin, que se ha producido en los últimos años, pero de lo que no habíamos tenido oportunidad de hablar y que dejaré para el final. Bueno, pues a este respecto, sí quería aprovechar para presentar una novedad que, a lo mejor, bueno, pues a los cascantinos aquí presentes les gusta trastear en ella. Es ese banco de datos del grupo de investigación Esperia sobre lenguas y culturas paleohispánicas, auspiciado por la Universidad Complutense, pero en el que colabora también la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Salamanca y otros centros de referencia en cuestiones de paleohispanística, que permite recoger en fichas, como ven perfectamente articuladas, todas las alusiones que en epigrafía paleohispánica hay atestiguadas, bien sean a nombres personales o bien sean a nombres de lugar. En este caso, tienen la imagen de la ficha correspondiente a Caixcata y, bueno, si trastean en la red, pueden, bueno, pues también ampliar y ver, pues bueno, esas series de ases y de divisores que acuñó Caixcata en ese periodo en torno al siglo II a.C. Si decíamos antes que tenemos que utilizar la documentación de que disponemos, hemos analizado el rótulo de la moneda, hemos analizado someramente las series, haciendo esa advertencia de que aunque se interpreten como monedas del Grupo Verón, eso desde el punto de vista étnico hay que matizarlo, vamos ahora a plantearnos algunas cuestiones sobre el ritmo de producción de la ceca de Caixcata, el metal en el que esa ceca acuñó y las consecuencias económicas que ese tipo de observaciones nos pueden aportar. Bien, lo que está claro sin duda es que Caixcata, en fin, salvo sorpresa futura, pues es una ceca que exclusivamente acuñó bronce. En fin, esto implica que no es una ciudad o que no era en época prelatina una ciudad especialmente importante porque parece que en determinadas regiones Roma privilegió a otras ciudades con el privilegio valga la redundancia de acuñar plata. Por ejemplo, en el entorno de Caixcata acuñaron plata Turiaso y también Arecoratas. En la actual Tarazona y, bueno, el entorno quizá de Ágreda aunque la ubicación de Arecoratas todavía no está cerrada. ese hecho de que en una misma región algunas cecas acuñaran bronce y otras acuñaran plata a veces se ha utilizado como un criterio de organización territorial. El profesor Burillo precisamente en el mapa pequeño que tienen a la derecha marcó como, bueno, pues por regiones siempre hay una ceca que acuña plata frente a otras periféricas por así decirlo que acuñan bronce. En el entorno del Moncayo la única que acuña plata y que está perfectamente ubicada es Turiaso frente a, por ejemplo, el entorno de las Cinco Villas donde la única que acuña plata es Sequia y un poco más al norte aunque tampoco su reducción está cerrada Arsaos en el ámbito ya suesetano Volscan en fin, pueden ustedes dar la vuelta al mapa del profesor Burillo. Este hecho de que Caixcata solo acuñara bronce indica un punto digamos desde el punto de vista histórico pues bueno jerárquico respecto de Caixcata Caixcata no tuvo por así decirlo una capitalidad al menos en términos relativos pero también nos permite subrayar el valor relativo que la acuñación monetal tiene para los tiempos antiguos es decir cuando estas ciudades empiezan a batir moneda lo hacen supeditadas a Roma con patrones romanos con una iconografía que recuerda a la romana y con un metal autorizado por Roma como una vía para marcar la jerarquización del territorio. Obviamente que acuñe moneda a nosotros nos puede parecer sinónimo de que es una ciudad importante frente a otras pero si uno repasa ciudades algunas algunas las tienen marcadas con asterisco en el mapa que fueron importantes en época prelatina y que fueron importantes en época romana y que no acuñaron nunca moneda empieza a sospechar si la acuñación de moneda realmente es algo consustancial a una ciudad importante. Podemos hacer juntos el repaso Vareya la actual Logroño que debió acoger un destacamento de la cuarta macedónica en época de Augusto no acuñó moneda en época romana. Más al sur Augusto perdón Gracurris una ciudad fundada por Graco en el 179 antes de Cristo una de las primeras fundaciones para las que se propone incluso un estatuto colonial latino después hablaremos de esto tampoco acuñó moneda anterior a precisamente las acuñaciones tiberianas quizá en origen augusteas que nos documentan su condición de municipio de derecho latino como también lo fue Cascantum. Algo semejante sucede con Augusto Briga y si nos vamos hacia el norte con Andelo con Cara con Tarraca esté donde esté o con Pompelo una ciudad fundada en fin a mi juicio a todas luces por Pompeyo y que no acuñó moneda probablemente antes y que tampoco acuñó moneda posteriormente. Con esto lo que quiero transmitir es que efectivamente que Caiscata acuñe moneda es un elemento práctico que nos permite suponer que el entorno de Cascante fue valorado por la administración romana como un entorno de actividad comercial no olvidemos y luego lo veremos a propósito de la red viaria la posición de Cascante entre el Ebro y la meseta entre el Ebro y el sistema ibérico y no olvidemos tampoco la presencia del Moncayo y que en cambio en otras zonas que a lo mejor no tenían tantas virtudes comerciales Roma no puso a acuñar moneda a determinados enclaves que nos consta quizá por la arqueología quizá por las fuentes literarias o quizá por otro tipo de noticias que fueron importantes con lo cual también ese dato en cierta medida habría que relativizarlo si analizamos por tanto las acuñaciones de Cascante podemos obtener varias informaciones hemos visto la posibilidad de que apunte a una afiliación verona en cualquier caso vamos a quedarnos con una afiliación céltica o indoeuropea para la población que elige a instancias de Roma los tipos de la acuñación hemos visto que acuña bronce que eso es importante frente a otras ciudades del entorno ojo también importantes que en ningún momento acuñan pero que no acuña plata y quizá un elemento que puede ser una línea a seguir en el futuro para obtener más información de las monedas a falta de excavaciones arqueológicas sobre la caiscata pre-romana es analizar la circulación monetaria si uno va al célebre libro de la profesora Domínguez de la Universidad de Zaragoza las cecas ibéricas del Valle del Ebro a los libros de circulación monetaria de Ripollés o de Villaronga pues bueno encuentra que apenas hay hallazgos de la ceca de Caiscata esto habría que actualizarlo porque en los bañales creo recordar que ha salido alguna y también en la excavación de en Sangüesa no recuerdo ahora el topónimo después me vendrá apareció también una moneda de Caiscata lo que pasa es que estas cosas tienen que publicarse para que luego entren en estos inventarios pero en cualquier caso el libro de Almudena Domínguez habla de dos hallazgos de moneda de Caiscata y curiosamente los dos aunque es verdad que es una muestra muy poco representativa permiten suponer esa posición de eje de comunicaciones que Cascantum en época romana sabemos que tendría por los itinerarios una pieza de Caiscata fue hallada en Numancia y otra en Mataro interesa subrayar la deriva digamos celtibérica y hacia la meseta de la circulación y sobre todo la deriva mediterránea porque muchas secas del entorno del moncayo como las que tienen ahí recogidas en ese cuadro de hace ya algunos años manifiestan también esa orientación mediterránea de la circulación esto que podría evidenciar pues bueno que quizá Caiscata en época prerromana vive de una serie de actividades económicas que generan interés en la población de la costa a la vez que esa circulación evidencia que la población de Caiscata necesita una serie de productos que le llegan a través del comercio mediterráneo ¿cuál es la actividad económica que muy probablemente generaría un excedente de producción que interesara a la costa como posible vía también de exportación? Bueno pues obviamente lo habrán supuesto ya desde hace un rato la actividad metalúrgica en ese sentido disponemos además de esa intuición derivada de la circulación monetaria disponemos de algunos textos antiguos que sancionan las bondades que el entorno de Bilbilis y del Moncayo y en particular el río Calips el nombre con el que las fuentes antiguas en concreto este pasaje de Justino que hace de nuevo una glosa del viejo texto de Pompeyo Trogo el mismo texto en el que se habla de las yeguas lusitanas que es sobradamente conocido como mito de la velocidad de las yeguas lusitanas bueno pues este texto de Justino habla del río Calips como un río donde se templaban especialmente bien las espadas en hierro que se fabricaban en el entorno del Jalón del Moncayo y del propio río Keiles habría que estudiar con mayor detenimiento me consta que hay una tesis seguro que solvente en marcha en la Universidad de Zaragoza por parte de un estudiante colaborador siempre de las actividades de la Semana Romana y que estuvo también en alguna de las ediciones anteriores Oscar Bonilla que está estudiando la actividad metalúrgica en época celtibérica bueno y hay una serie de constataciones al menos en el entorno de Bursao y quizá también de Turiaso de una serie de poblados en línea con el Moncayo los tienen aquí marcados con unas estrellitas que nos indican bueno pues que la población prerromana del entorno de Caiscata pues bueno tuvo en la actividad metalúrgica bueno pues un criterio una actividad importante y seguramente incluso potenciada por Roma quizá esa intensa actividad de explotación del hierro y la actividad comercial que derivaría de ello pudo explicar junto con también el paso del Ebro y el movimiento de tropas el hecho de que bueno pues tantas ciudades de este espacio acuñaran moneda frente a lo que hemos visto por ejemplo al otro lado del Ebro en el entorno de las cinco villas o en la parte de la cuenca de Pamplona donde bueno pues determinadas ciudades que por las fuentes o por la arqueología sabemos que fueron importantes más tarde quizá pues no acuñaron moneda el modelo de ese tipo de poblados metalúrgicos que siempre se suele citar porque es el único del que hay excavaciones realmente fehacientes tanto antiguas como más recientes es el de la Uruña en Vera de Moncayo que ilustraría un poco pues bueno el modelo de explotación del hierro del Moncayo que emplearía por así decirlo que sería la dedicación monográfica de la mayor parte de los pobladores del entorno del Moncayo en época antigua sin embargo pues bueno a pesar de lo que hemos dicho en torno a la moneda la circulación de la moneda el rótulo y la actividad económica de la Kaiskata prelatina bueno pues hay alguna cuestión todavía abierta en la que voy a pasar muy por encima porque la hemos tratado también en alguna ocasión anterior aquí que es la de la etnicidad de los habitantes de Kaiskata bien ya saben que el principal causante de los problemas de atribución étnica de las comunidades antiguas a determinadas etnias en el mundo antiguo ha sido Ptolomeo que hizo una articulación por etnias de las poleis de las ciudades y que atribuyó para el siglo II la ciudad de Kaskonton que es la topónimo en la variante griega a los vascones sin embargo pues bueno al margen de los propios problemas inherentes a Ptolomeo como fuente y a como reparte ese tipo de ciudades incluso a que considera como ciudades a título de ejemplo Ptolomeo cita entre los celtíberos a Belsinon que en el siglo II por el bronce de Agón sabemos que era un distrito de Kaskantum es decir no tenía una entidad de polis no tenía una entidad urbana con lo cual ya partiendo de eso y de como divide el mapa por etnias que es algo que ya hemos hablado en otras ocasiones hay también algunos indicios que permiten suponer que la población de la Kaskata prelatina en ningún caso fue vascónica o al menos no fue lo que la mayor parte de la sociedad podría entender hoy por población vascónica o no fue al menos población de habla vasca bueno ahí tienen tres ejemplos es cierto que son los que hay no hay muchos más pero son suficientemente representativos junto con algunas noticias de los textos literarios que daré a continuación el rótulo no parece que la lengua a la que remita el rótulo Kaskata sea vascónico podría ser ibérico o celtibérico el signario en cualquier caso es ibérico hay también una estela de monteagudo no es propiamente cascante pero es el entorno en la que en el siglo II después de Cristo aparece una dedicatoria a Mars Invictus protagonizada por un Statuius Arceo un nombre perfectamente indoeuropeo por tanto de raigambre céltica y bueno pues una pieza que está incluida ya precisamente en la base de datos Esperia y que ha circulado ya está en Hispania Epigráfica y que ha circulado como era de esperar por la investigación y que nació al abrigo de los talleres de arqueología y del curso de arqueología que se organiza desde la Asociación Vicus que es ese grafito con una alusión a un antropónimo Cavani en celtibérico sobre una cerámica engobada del siglo II y que indicaría también que la población incluso ha entrado ya el principado de la ya entonces Cascantum sería una población fundamentalmente céltica también las noticias de las fuentes para los inicios de la conquista permiten ver por el entorno de Caiscata exclusivamente población céltica por ejemplo el célebre pasaje del asedio a Caragüis la actual Magallón ciudad aliada de Roma asediada por celtíberos en las vísperas de la postrera batalla del Moncayo donde precisamente se vencieron a un buen número de celtíberos con los cuales y es una noticia sobre la que luego volveremos se fundó la ciudad de Gracurri en recuerdo precisamente de esa victoria sobre los celtíberos desarrollada por Tiberio Sempronio Graco con lo cual muy probablemente Caiscata es una ciudad a la que durante todo este trayecto de la conferencia hemos estado bautizando como prelatina pero que entiendo que sin ningún tipo de problemas podíamos bautizar como ciudad celtibérica sabemos además que la ubicación y la interpretación del solar de los vascones incluso de la propia etnia de los vascones está sometida a bastante debate en la investigación sabemos que fundamentalmente es un pueblo pirenaico que parece que tiene una ciudad importante entre otras que es la Pompeyópolis y que después tiene dos espacios que tradicionalmente sean opuestos pero que no hay por qué oponer paisajísticamente que son ese Saltus Vasconum en el entorno de Ollaso y ese Ager Vasconum que como veremos más tarde en el texto de Libio que alude a Cascante no está precisamente en el entorno de Cascante sino que está más como dice Libio inconfinio veronum precisamente donde tienen ahí es decir en el espacio en el entorno de Calagurris también en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de hablar aquí de cómo muy probablemente tras el etnónimo vascones los romanos perciben también una población marcadamente plural en la que hay íberos hay celtíberos y hay obviamente también gente de lengua vascónica lo cierto es que esas tres evidencias que traía anteriormente permiten al menos por el momento decantar la balanza a favor de una población fundamentalmente indoeuropea fundamentalmente céltica como la que se registra en otras ciudades del entorno en otras ocasiones también hemos hecho la prueba de cómo incluso en aquellos casos en los que hay cecas que por el rótulo sí que se podría interpretar que su topónimo remite al vasco antiguo ni siquiera está clara que la población fuera mayoritariamente vascónica como sucede por ejemplo con el caso de Sequia de la que tenemos una lista de pobladores para el año 89 a.C. en el bronce de Ascoli que incluye efectivamente algunos pobladores vascónicos pero también una mayoría ibérica y celtibérica con lo cual como ven en el mapa la ciudad de Caixcata ocuparía un espacio la tienen marcada con una estrellita pues bueno en el entorno de una serie de ciudades importantes para la historia de Roma en el Ebro como Calagurris o Gracurris y en un espacio que en cualquier caso aunque tenga una mayoría de población celtibérica no olvidemos que es un espacio de contacto con población vascónica y con esta población sedetana que es una población de raigambre ibérica el famoso y tantas veces citado trifinium cultural que seguramente también se percibiría en la población de la Caixcata prerromana algunos trabajos antiguos del profesor Beltrán Lloris Miguel Beltrán Lloris y de Francisco Burillo permitieron aventurar bueno yo mismo escribía algo sobre el tema hace muchos años una relación o una mayor concreción de esa filiación celtibérica de la población de Caixcata y del entorno del Moncayo con la tribu celtibérica de los Lusones en virtud pues bueno de una serie de deducciones vinculadas pues bueno a la geografía la alusión también a determinados episodios como el de Caraguis o el de Complega que se citan fundamentalmente en Apiano en ese sentido habría que concluir que muy probablemente Caixcata fue una ciudad celtibérica presumiblemente perteneciente a la tribu celtibérica de los Lusones aunque también sobre la entidad de esas tribus a las que las fuentes antiguas concedieron carta de naturaleza pues bueno se ha discutido mucho en los últimos años y también a propósito de otras etnias mayores como la de los Vascones hemos tenido oportunidad de discutir aquí todas estas dudas en cualquier caso podrían solventarse si resolviéramos el problema del UBI ¿no? ¿dónde estuvo esa Caixcata prerromana? ¿estuvo en el cabezo de la mesa? ¿estuvo en Santa Bárbara de Tudela como Juan José Vienes planteó en un momento en el que se hablaba pues bueno de las posibilidades de traslados de población la oruña a Tarazona para después ser turiaso o Santa Bárbara a Cascante para después ser Cascantum bueno en realidad a simple vista el propio Cerro del Romero la posición del Keiles permite suponer que bueno pues que el solar de la Caixcata prerromana estuvo en Cascante pero seguimos dependiendo como en tantas otras cosas en el mundo antiguo de una confirmación arqueológica que nos permita pues bueno sancionar esa suposición y bueno tenemos que entre tanto seguir bueno pues manteniéndonos alerta ante las otras propuestas que se han hecho que pueden ser sugerentes pero que tendrán que esperar a la confrontación o no de los datos arqueológicos bien resuelto o más bien planteadas unas cuantas cuestiones o interrogantes respecto de la Caixcata prerromana vamos a hablar ahora de la Cascantum romana si eran parcas las noticias que teníamos sobre Caixcata en realidad ya han visto que literarias no teníamos ninguna solo teníamos el rótulo monetal que hemos exprimido al máximo pues aunque para la Cascantum romana tenemos alguna noticia más pues tampoco esperen demasiadas luces más bien más interrogantes y quizás sí bueno pues algunas deducciones que se pueden hacer a partir de la observación como decíamos antes del entorno de otras ciudades del entorno para las que sí tenemos más información bien la más antigua mención que es la más antigua mención además a los vascones que tenemos de Cascantum o de los Cascantini o mejor dicho del territorio de los Cascantine de los fines Cascantinorum que es lo que dice literalmente ese corrupto y resumidísimo texto de las periocas de Libio es precisamente ese pasaje que tienen en pantalla y que aluden a la marcha de Sertorio en la primavera del año 76 antes de Cristo desbastando las tierras de los borjanos de los Cascantinos y de los alfareños lean ustedes los gentilicios latinos pero así facilito la descodificación geográfica en dirección a una ciudad aliada en ese momento de Sertorio que es Calagurnis el pasaje nos da la noticia del acontecimiento el paso de Sertorio pisoteando las cosechas como a veces se ha traducido una traducción del profesor Fatás muy libre pero en cualquier caso creíble en el contexto de la guerra entre Sertorio y Pompeyo de las guerras sertorianas nos da la noticia como decía del acontecimiento y nos permite hacer dos comentarios que pueden ser interesantes a propósito de lo que diremos más adelante uno porque Sertorio castiga las cosechas de los cascantinos lo lógico es pensar que no debían ser muy partidarios de Sertorio y que probablemente fueran partidarios de Pompeyo o sencillamente neutrales quizá ese partidismo a favor de los pompeyanos pudiera ser una de las razones de la promoción posterior de cascantum al estatuto de municipio de derecho latino pero los bursaonenses no fueron municipio según parece hasta época Flavia con lo cual también la deducción habría que tomarla con bastante prudencia y en segundo lugar el pasaje nos deja bien claro que incluso en ese entorno celtibérico del que estamos hablando las ciudades no toman partido en una guerra civil en bloque sino que lo hacen precisamente por ciudades y no por etnias los calagurritanos son sertorianos y suponemos que los otros o son neutrales o son pompeyanos el segundo texto que es quizá el que permite unas deducciones jurídicas más complejas es el que tienen en pantalla que describe el distrito de Cácero Augusta y que es un texto de Plinio el procurador Asturiat Calaecchie que escribe en época Flavia y que manejando fuentes de la época de Augusto cita todas las ciudades que son tributarias de Cácero Augusta y señala a los cascantenses como población de derecho latino viejo con esa expresión que precisamente estaba en el título de nuestra charla Latinorum Veterum Cascantenses es decir son viejos latinos son de derecho latino Betusto derecho latino antiguo señal de que en el momento en el que Plinio está escribiendo hay quizá un segundo derecho latino los cascantenses y otros en el mapa que tienen en pantalla donde está perfectamente marcado de nuevo con un asterisco Cascantum como municipio de derecho latino en época de Augusto ven que esos triángulos abundan en zonas bueno pues como un poco vinculadas al curso del Ebro Gracurris Cascantum en el bajo curso del Ebro Osikerda Leónica también se ha buscado por esa zona aunque no está todavía propuesta una reducción al margen de la geografía de esos municipios de derecho latino sobre la que algo diremos luego la primera pregunta que nos tenemos que hacer es en realidad que supone para una ciudad como Cascantum tener el derecho latino que es eso del Ius lati bueno el Ius lati es un privilegio que Roma utiliza desde época bastante antigua desde al menos el 493 antes de Cristo para integrar a las poblaciones indígenas o mejor dicho a las élites locales de las poblaciones indígenas es un privilegio que Roma utiliza en la conquista del Lazio a partir por ejemplo del Foedus Cassianum que se cita en la diapositiva y que en ese momento permite a ciudadanos del Lazio a ciudadanos latinos de ahí el nombre derecho latino de ese privilegio funcionar en algunas cosas como si fueran ciudadanos romanos esas cosas se reducen fundamentalmente a tres poder votar en determinados comicios en la capital poder establecer relación comercial con Roma y poder casar con mujeres romanas el llamado ius comerqui el ius sufragi y el ius connubi para la época en la que nos movemos en el entorno de la época de Augusto y de la época Flavia una vez que Roma se ha hecho además dueña de todo el Mediterráneo ese privilegio para un cascantino no tendría sentido porque probablemente muchos cascantinos no fueron a Roma nunca en fin al margen de la referencia digamos de sentido común hay otra explicación y es que sabemos que el derecho latino fue evolucionando fundamentalmente hacia un único privilegio que es lo que se ha llamado el ius kivile peronorem es decir la posibilidad de que los miembros de la élite local indígena cuando desempeñaran una magistratura pasaran a ser al término de la magistratura no en el momento de abrazarla pasaran a ser ciudadanos romanos que cascantum fuera municipio de derecho latino implica que Roma habría reconocido que había una población predispuesta a organizar la comunidad al modo romano o que incluso ya funcionaba con un modelo institucional parecido al estándar que después definiremos de lo que es un municipio romano en cualquier caso de la misma manera que antes hacíamos un ejercicio con las monedas de bronce y las monedas de plata a propósito de la caiscata prerromana también podemos hacer un ejercicio respecto de los municipios de derecho romano y respecto de los municipios de derecho latino porque en el corredor del Ebro y en el entorno del Moncayo Calagurris Turiaso Bilbilis aunque no esté propiamente en este entorno y no esté citada en la diapositiva fueron municipios de derecho romano frente a Gracurris y Cascantum que fueron municipios de derecho latino ¿está ilustrando eso alguna jerarquía? Hombre uno tiende a pensar que por ejemplo Turiaso que acuñó plata acaba siendo municipio de derecho romano pero tampoco vale la ecuación si pensamos en Bilbilis por ejemplo en definitiva la extensión del modelo municipal lo que pone de manifiesto es que Roma está reconociendo una autonomía a esas ciudades y que esa autonomía se reconoce o bien con una gran presencia de ciudadanos romanos municipios de derecho romano como Calagurris y Turiaso o bien con una élite indígena digamos colaboracionista con Roma y dispuesta desempeñando una serie de cargos afines al ordenamiento romano convertir esa comunidad en una comunidad que sigue la praxis administrativa de Roma cuando se produjo esa conversión de Gracurris o de Cascantum las dos junto con Leónica y Osicerda aparecen en la lista de ciudades de derecho latino viejo en Plinio bueno pues ahí está abierto el debate precisamente un amigo y ponente también hace algunos años en este mismo local bueno en esta misma local no porque no estaba hecho pero en la semana romana el profesor David Espinosa y a doctor en el tiempo que ha pasado ha sostenido en un libro que en fin se puede encontrar fácilmente por la red que tienen en pantalla que esas alusiones a los ópida de Antiguo Lazio a las ciudades de derecho latino viejo que hacía Plinio no hay que vincularlas exclusivamente a municipios de derecho latino de época de Augusto sino quizá colonias latinas que Roma fue instalando en el proceso de avance de la conquista y que fue instalando especialmente en zonas con un perfil etnográfico bastante mixto bastante complejo el profesor Espinosa se apoya fundamentalmente en los casos de Palma de Polentia de Cartella que está especialmente bien documentado por un texto de Estrabón y particularmente en el caso de Gracuris que es una fundación con población celtibérica y fundación además de un general romano como es Empronio Graco para pensar que quizá ese epíteto de viejo que Betus que es el adjetivo que acompaña a Latium en el texto de Plinio no tenga que ver con ciudades de derecho latino de época de Augusto como piensa la mayoría de la investigación sino con colonias latinas que es un modelo de gestión territorial que se parece más al del municipio que al de las colonias porque no hay una deducción o hay una implantación de ciudadanos romanos sino sencillamente la utilización de población indígena para la promoción de una comunidad por vía del expediente colonial y no del expediente municipal al modo administrativo romano esta es una de esas novedades que se han producido y a la que habrá que estar al tanto pues bueno porque podrá cambiar la cronología no sólo de la promoción al estatuto municipal de Cascantum sino de las otras ciudades de derecho latino antiguo en cualquier caso a día de hoy la mayor parte de la investigación tiende a considerar que la promoción de Cascantum al estatuto de municipio de derecho latino se produjo en época de Augusto es cierto que nuestra alusión más antigua a Cascantum como municipio procede de esas monedas que tienen a la derecha que son acuñaciones tiberianas los que estamos en los bañales ya no sabemos de memoria lo de Tica es Ariaug porque hemos tenido el privilegio de encontrar pues bueno ese sensacional pedestal dedicado a Tiberio hace apenas un mes no llega no bueno y que evidencia pues bueno la integración de muchas comunidades del entorno en la órbita administrativa de Roma en época Julio-Claudia en fin es un guiño sencillamente a los bañales no voy a hablar más alguna otra cosa diré más tarde pero explicó así la presencia de ese pedestal en cualquier caso volviendo a Cascantum aunque las monedas fueran acuñadas en época de Tiberio dado que Tiberio parece aunque es verdad que se ha reivindicado o se ha dicho que habría que prestarle más atención precisamente el año pasado que se celebraba el bimilenario de Augusto pero también el del nacimiento perdón el del inicio del principado de Tiberio de modo que hubo quien reivindicó también bueno pues el hacer cierto caso a la acción de Tiberio en Hispania bueno pues parece que a pesar de que las monedas estén acuñadas en época de Tiberio la promoción muy probablemente con permiso de la hipótesis del profesor Espinosa se operó en época de Augusto ya el año pasado en la charla inaugural también sobre Augusto en el entorno de Cascantum y del Valle del Ebro quedó claro que uno de los lazos que las comunidades solían utilizar para hacer valer su prestigio ante Roma y ser convertidas en municipios que es el lazo de las relaciones personales el entorno de Cascantum podía acreditarlo Octavio Turino el futuro Augusto había conocido a una guardia de calagurritanos por tanto digamos también vecinos en su acompañamiento a César en la batalla de Munda en el año 45 a.C. El propio Augusto vimos el año pasado y se volverá sobre esta cuestión el fin de semana inmediatamente después del célebre episodio de la recusatio honorum de la devolución de todas las prerrogativas extraordinarias del Senado al propio Senado y con motivo de su viaje a Hispania para unas guerras propagandísticas como fueron las guerras cántabras debió pasar por este entorno al menos por el territorio que circundaría a Cascantum y si no al menos por alguna de las ciudades vecinas ahí está esa hipótesis que planteó el profesor Beltrán Lloris Miguel y de la que se hablará el sábado aquí sobre la posibilidad de que cuando Augusto tuvo que retirarse del frente cántabro por una afección hepática pues bueno tomara las aguas nada menos que en Turiaso volvería también en el paso hacia la meseta en torno al año 15 como nos documenta el edicto de Benvibre y bueno también otra serie de actuaciones y desde luego sabemos que Augusto se fijó especialmente en el Valle del Ebro a partir del año 15 14 a.C. cuando se produjo la fundación in persona Augusti como solemos decir de la colonia Cácer Augusta la única que lleva su nombre esa fijación de Augusto por el territorio del Ebro que después utilizaremos como argumento para demostrar esa concentración de municipios de derecho romano como Turiaso de derecho latino como Gracurris o Cascantum tiene varios hitos que podemos seguir perfectamente conocemos por ejemplo la labor de infraestructuras que hicieron las legiones en Cácer Augusta que hicieron las legiones también en el nordeste y que obviamente hicieron en el territorio de las cinco villas con el acueducto y con la red viaria pero en los últimos años se ha puesto precisamente en valor que estas legiones y en particular la cuarta macedónica muy probablemente tuvo su asentamiento muy cerca de aquí en Varella donde parece que algunos testimonios epigráficos permiten pensar que Augusto instala allí un campamento de la cuarta macedónica para controlar todo este corredor del Ebro al que es evidente que el propio Prínkeps le está concediendo una relativa importancia porque la está concediendo también a la periferia y al camino hacia el norte como vemos en el caso del territorio cinco villas bien eso permite suponer que debió ser Augusto habiendo tenido conocimiento del potencial de toda esta zona el que decidiera promocionar una serie de ciudades que tienen en común su posición geográfica y su ilustre también pasado prelatino aunque con elementos desiguales para convertirlas en municipio ser municipio significa básicamente ser capaz de tener una serie de individuos habilitados para desempeñar una serie de encargos una serie de múnera a partir del ejercicio de una serie de magistraturas cascantum lamentablemente no tenemos documentación aunque algo podamos intuir estaría organizado como ven precisamente en ese cuadro con una serie de cargos encargados de la administración de justicia de la jurisdictio fundamentalmente los dumbiros y con una serie de cargos vinculados al funcionamiento cotidiano de la ciudad a la cura urbis los ediles y algo fundamental que sigue siendo fundamental en la gestión municipal y que es la clave además de la sostenibilidad o no del modelo municipal que es la responsabilidad que todos los habitantes del municipio pero sobre todo los cuestores tienen sobre la riqueza común del municipio ahora que estamos en momentos de cambio político y que tanto se habla de que el municipio es de todos y demás eso está aunque los que lo dicen seguramente no lo saben tomado literalmente de las leyes municipales esa expresión de la pecunia comunis muniquipum y la necesidad de prestaciones voluntarias de servicio por parte de los ciudadanos en beneficio del municipio formaba parte de la esencia misma de la identidad municipal para época de Augusto por tanto con seguridad para Tiberio por el reverso de esa moneda que tienen en pantalla pero por lo que hemos dicho antes muy probablemente desde época de Augusto Cascantum funciona como municipio sabemos que lo sigue siendo que sigue siendo una ciudad importante en el siglo II después de Cristo porque está citada en Ptolomeo aunque ya hemos visto que Ptolomeo no siempre cita o no todas las poleis que cita son realmente ciudades en sentido municipal o en sentido incluso físico y geográfico el propio bronce de Agón sobre el que luego diremos algo lo certificaría y también nos hablan de las posibles razones para una promoción municipal de la antigua Cáiscata bajo la forma del municipio de derecho latino y a su vez nos citan a Cascantum los itinerarios el itinerario de Antonino que habla de esa vía de Italia hacia Hispania que pasando por el norte por Ilerda Huesca Zaragoza y Cascantum pues bueno se adentraba hacia el interior o el célebre item abastúrica per Cantabria Casaragusta que sancionaba esa deriva hacia el ámbito meseteño y hacia el ámbito del sistema ibérico pues bueno que comentábamos que se percibía ya antes por la circulación monetaria antes de que tengamos noticias de todo este sistema de organización de la red viaria precisamente si antes hablábamos de los problemas arqueológicos que había para la documentación de la Caiscata pre-romana o de la Cascantum romana en fin si algo y en eso yo creo que ha tenido mucho que ver también la sinergia creada por las semanas romanas si en algo se ha avanzado en los últimos años en materia de excavación de investigación y de puesta en valor de evidencias arqueológicas ha sido en el estudio de la vía no hace falta reiterar aquí lo del célebre camino de los romanos del mapa de Coillo o la extraordinariamente bien puesta en valor tramo de la vía que puede contemplarse como se ve en esa foto de Joaquín Gómara en las proximidades de Ablitas el miliario que tienen a la derecha no está puesto ahí por casualidad sino que es un miliario de gracurris que se conserva en el centro de interpretación de Alfaro que nos indica que la reorganización también de parte de esta red viaria tiene que ver con Augusto porque hay miliarios que atestiguan esa participación de Augusto en la organización de ese trazado viario señal también de que muy probablemente a partir de la fundación de Cácer Augusta pero también a partir de la promoción de todas estas comunidades al Estatuto Municipal hubo una revertebración y una reorganización del territorio dando carta de naturaleza a una serie de vías que existían ya de antiguo y que bueno sencillamente Augusto se dedicó a organizar por así decirlo al modo romano Cascantum tendría entonces una posición como ven en ese mapa extraordinariamente privilegiada desde el punto de vista geográfico con posibilidad de acceder hacia el corredor del Ebro siguiendo bueno pues el tramo que tienen marcado hacia Gracurris de la vía de Italia en Hispania pero también podía adentrarse por la vía abastúrica per Cantabria Cácer Augusta hacia el ámbito del sistema ibérico a partir de Turiaso y de Augusto Obriga quedaría por resolver el papel que en todo este eje jugaría Tudela cuyo pasado romano cada vez está más claro y la posible conexión que se llegó a plantear al menos desde los tiempos de Altadil con la casaraugusta Pompelo a través de la Bardena y por tanto con las ciudades romanas de las cinco villas y de su entorno Cára, Sejia etcétera en este panorama de la ordenación del territorio en el que como ven lo que tenemos son básicamente referencias a ciudades también a vías y marcados en mayúscula además los municipios ha tenido un papel esencial y hay que citarla con mucho pudor porque el que la conoce mejor es el profesor Beltrán Lloris en este caso Francisco la célebre Lex Pagánica la Lex Riviberiensis ese documento extraordinario en planchas de bronce que protagoniza precisamente la obra cuyo robo protagoniza la obra de teatro de la compañía de teatro de la semana romana de Cascante de este año y que aunque es una fórmula corrupta permite restituir una alusión a Cascantum y atribuir al territorio de Cascantum el Pagus Belsinonensis el Pago de Belsinon que tradicionalmente se ha reducido o se ha ubicado en Mayen también sobre esto desde la primera propuesta de lectura precisamente del pasaje que tienen en pantalla del bronce de Agón que hiciera el profesor Beltrán Lloris la profesora Carmen Castillo hizo un ensayo de rectificación de la lectura del profesor Beltrán planteando que a lo mejor esa alusión Cascantinorum que ha desdoblado como ven esta parte está corrupta el profesor Beltrán pudiera no hacer alusión a Cascantum y hacer alusión a una serie de Castela bueno la hipótesis de la profesora Castillo que conoce muy bien la epigrafía jurídica no ha tenido especial eco no por nada no porque haya que defender la Cascantinidad del bronce de Agón sino sencillamente porque parece impropia la presencia de Castela que es un elemento de organización territorial que efectivamente Roma utiliza pero sobre todo en un entorno más occidental es decir en el área del noroeste en este entorno del valle del Ebro precisamente el bronce de Agón es el que nos ha permitido añadir a ese mapa que veíamos anteriormente pues bueno algunos elementos más sobre todo distritos rurales menores y atribuirlos de una manera u otra a unos territorios o a otros el Pagus Belsinonensis perdón que pertenecería a Cascantum Allén sería por tanto una comunidad atribuida a un distrito rural gestionado desde Cascantum desde el municipio de Cascante que haría a su vez frontera no sabemos por dónde es lo que se pretende marcar con esas líneas de puntos con el de Turiaso y con el de Gracurris y quizá hacia el norte si no hubiera una ciudad romana en el entorno de Tudela haría frontera con el territorio o de los carenses o de los tarracenses o de los egienses que son las tres ciudades como ven en el otro lado de las Bardenas ya en la provincia de Zaragoza excepto Cara que está en Navarra en el entorno de las cinco villas y también evidenciar que el territorio de Cascantum lo cual también tuvo que tener cierta importancia desde el punto de vista organizativo hacia frontera oriental con el territorio de la colonia Cáezara Augusta que a través del pago de los segardinenses y con seguridad el pago de los galos extendía como fue habitual en las colonias de Augusto lo sabíamos muy bien para el caso de la colonia Augusta Emérita extendía su territorio hasta casi más de 80 kilómetros hacia todos los lados y con seguridad en este caso hacia el territorio del municipio de Cascante bien ya para terminar simplemente dos alusiones a algunas cuestiones relacionadas con las inscripciones y que nos pueden ayudar a conocer ya que no será difícil hacerlo para la población de Cáiscata en época prerromana nos pueden ayudar a conocer la población o determinados individuos de la población de la Cascantum romana teniendo en cuenta que nos vamos a enfrentar a fuentes epigráficas muy selectivas porque grabar un epígrafe en época romana tiene un coste que no estaba al alcance de todo el mundo pero que en cualquier caso nos dan dos pinceladas más que yo quería compartir aquí con todos ustedes sobre la población sobre esos Cascantini ilustres como he puesto en el título de la diapositiva una es esta inscripción procedente de Tarraco lamentablemente perdida que es el epitafio de Grania Sabina erigido por Caius Graius Sabinus que hace constar o su domicilio en Cascante o su condición de Cascantino en esa perdida no podemos comprobarlo inscripción Tarraconense ya en un artículo que yo publiqué en Calacóricos hace algunos años planteé la relación entre ese Graius o Granius que aparece de manera ambivalente en la inscripción de Tarraco o ese ramal de los Grani Cascantinos con unos Grani que aparecen se ve en la parte inferior de esa moneda de Calagurris que podría evidenciar algo que está bastante atestiguado en ciudades vecinas como miembros de la élite en este caso de un virus monetales de la élite de Calagurris pudieran tener un ramal que controlara también las magistraturas y por tanto la élite en un municipio de derecho latino como es el caso de Cascantum curiosamente y me parecía bueno pues que les haría ilusión verlo esta inscripción ha dado el salto al fascículo correspondiente del corpus inscriptionum latinarum los fascículos de reedición del corpus inscriptionum latinarum en concreto al fascículo 3 o el volumen 3 del fascículo 14 que es la última obra de Alfeldi prácticamente antes de morir tienen aquí a la derecha bueno pues la inscripción bueno pues recogida por Alfeldi a partir del calco del CIL o del fin de la transcripción del CIL y su interpretación y desdoble que es el que yo hice en la diapositiva anterior pero curiosamente al final revisando estos papeles para la conferencia me llamó la atención una deducción interesante que el profesor Alfeldi hace en latín que es como se escribe el CIL que dice que quizá esa familia de los Granny Sabini o esa familia de Granny Sabinus pudiera tener algo que ver con un legado de Augusto o un jurídico de la Tarraconense del mismo nombre y que está documentado en esa inscripción de Cacabelos de León una dedicatoria a las ninfas augustas un acto de devoción privada a las ninfas donde aparece un Granny Sabinus como Legatus Augusti bueno el profesor Alfeldi siempre solía tener intuiciones bastante sagaces y efectivamente aunque no se puede certificar esos Granny Sabini proceden de Cascantum y lo que la primera inscripción evidenciaba era un aurigo y no un domicilio es decir que ese señor como fue a Tarragona hizo constar su condición de Cascantino bueno pues no sería muy inverosímil pensar que algún ramal de los Granny Sabini pudiera acceder precisamente a partir de esos contactos tarraconenses de ese individuo pues bueno a un cargo importante en la administración de la tarraconense en fin es difícil con las evidencias que tenemos bueno pues asegurar esto pero no deja de ser un planteamiento quizá decía Fortase dice el texto de Alfeldi en el CIL la anotación quizá podría algo tener podría tener algo que ver no lo podemos asegurar pero bueno parecía una novedad singular que podía encajar bien en este análisis bueno pues muy somero porque no hay muchas evidencias de la población romana de Cascantum precisamente también en los últimos años en la reedición bueno en la reedición en realidad en la edición porque anteriormente se había recopilado pero no se había editado de las inscripciones funerarias en granito exclusivamente de Augusta Emérita hemos constatado o mejor dicho ha constatado el profesor Jonathan Edmondson pero para bien de toda la investigación otra novedad la alusión a un Cascantino de nomen Iulius esto es importante si estamos ante un municipio de derecho latino de época de Augusto muchos individuos asumirían el nombre digamos del promotor o del que confería ese estatuto municipal bueno pues que se llama Cayus Iulius Aristeus y que conocemos su alusión la inscripción es en granito el terrible granito de Augusta Emérita donde es bastante difícil leer algo excepto los que tienen bastante pericia como el profesor Edmondson y que nos ilustraría el segundo caso de un Cascantinus por el mundo teníamos al Tarraconense que hemos citado anteriormente y ahora tendríamos a este Liberto que quizás se dedicaba a algún oficio artesanal o al comercio como era habitual en los Libertos que emigró nada menos que a Augusta Emérita eso es importante porque como ven no hay muchas comunidades del entorno en el que nos encontramos de las que tengamos menciones de origo en el exterior porque Sejia digamos que supera porque hay una lista que es la del bronce de Ascoli que está viciando por así decirlo la muestra pero en fin en general Cascantinus con esos dos individuos en el exterior encaja muy bien pues bueno en ese perfil de una ciudad con posibilidades económicas pero que también genera individuos capaces pues bueno de progresar en la administración provincial como el caso de estos Grani y Sabini o de tener alguna actividad económica concreta que le obligue a ganarse la vida en el exterior como este Cayus Julius Aristeus que gracias al profesor Edmondson ha sido pues como el segundo Cascantino documentado en la investigación epigráfica Bien para terminar o para plantear algunas reflexiones a modo de cierre que puedan resultar también bueno pues quizá prospectivas de futuro o cosas que se puedan tener en cuenta para más adelante quizá se podría subrayar primero bueno pues como el estudio de lo que el mundo antiguo escribió sobre Cascante pero también sobre cualquier ciudad antigua exige siempre una interdisciplinaridad global en la que seamos capaces de trabajar codo con codo lingüistas numismáticos epigrafistas arqueólogos filólogos historiadores lingüistas tiene que ser así necesariamente y creo que las actividades de la semana romana y el foro como que pretende ser como se decía en la presentación están contribuyendo a que eso realmente incluso a nivel personal sea posible en segundo lugar yo subrayaría el carácter fundamentalmente céltico yo no me atrevería a decir si lusón o no pero en cualquier caso celtibérico de la población de Cáiscata en época prelatina pese a la interferencia de esa alusión a los vascones que podría solventarse con lo que se dijo anteriormente y con lo que aquí se ha dicho en otras ocasiones sobre el elemento de diversidad que encierra el concepto de esa etnia para nada o en absoluto monolítica en el mundo antiguo en tercer lugar el privilegio de derecho latino antiguo a mi juicio municipio de época de Augusto pero bueno podría ser una promoción anterior que habría que tratar de encontrar una explicación justa en alguno de los elementos que han ido saliendo quizá la riqueza económica ya de época prerromana quizá la fidelidad al bando senatorial en las guerras sertorianas quizá su posición estratégica quizá el contacto personal con Augusto en sus idas y venidas y con la población del entorno en esa singular que también ha sido muy bien puesta en valor en los últimos años relación de Augusto con el Valle del Ebro y con Hispania en general y sobre todo subrayar como con las pocas evidencias que tenemos las acuñaciones monetales tiberianas y esas referencias epigráficas que he traído al final podemos evidenciar como cascantum a pesar de que anteriormente decíamos que en época prelatina es sencillamente una ciudad que acuña bronce y que no es una ciudad especialmente importante en época romana se convierte en municipio y además ofrece un perfil a partir de su documentación pues muy estándar muy homogéneo con el que ofrecen otro tipo de ciudades con familias que promocionan o que tienen conexiones con la administración provincial o con la administración municipal de comunidades del entorno con población de libertos con adquisición de nombres típicos a la moda en la época romana y que en definitiva pues bueno sería una ciudad plenamente romanizada y reflejo efectivamente pues bueno de cómo Roma pues bueno reconoció en una ciudad prerromana pues bueno una serie de potencialidades para convertirla no se trata de modificar el escudo no en un municipio un romanorum como se dice con orgullo y con mucho orgullo en el escudo de Cascante sino en un municipio de ciudadanos latinos que en definitiva acaba siendo un municipio integrado fundamentalmente por ciudadanos romanos muchas gracias aplausos aplausos